La jugada de Kessie en los últimos minutos dentro del área del Barcelona y si tiene claro que es penalti. Gracias. Bueno, la evaluación del partido al final es que nosotros nos vamos de vacío. Yo creo que no puedes estar contento cuando te vas con cero puntos. Nosotros pensamos que hoy tenemos una oportunidad de tratar de conseguir sumar, de seguir un poco en la continuidad del partido de la sociedad. Y creo que el equipo por momentos ha tenido situaciones en las que ha podido generar esa igualdad en el marcador y no hemos tenido ese acierto en los metros finales. Pero creo que el equipo ha trabajado bien, se ha mantenido siempre vivo en el partido, hemos tenido nuestras opciones y la lástima es que nos vamos de vacío. Y en este camino en el que tienes dificultades o las cosas son complicadas, pues la acción esa en la que después hemos podido verla. Y yo creo que hay un contacto, evidentemente la valoración es que hay un contacto y luego la interpretación es la que ellos deciden que no es acción de penalti. Y este tipo de cosas, cuando todo va positivo, te ayudan porque te puedes meter en el partido y porque puedes sumar. Y lo que nos ha pasado es que no hemos conseguido nada, ha sido una acción de córner. La interpretación es evidente que es la del árbitro, pero ahí no podemos entrar, es una valoración de ellos. Así, mister, José Vizánchez en directo para la RTV Valenciana. La meua pregunta es más directa, ¿para usted es o no es penal? La semana pasada hay un contacto en Hugo Duro, el árbitro señala penal, después el Valle rectifica. Uy, también se ve que en esa imagen hay un contacto, el árbitro sembra que va a chular penal. Finalmente chula córner y desde el VAR no le diuen res. ¿Entendéis esa postura del VAR y para vosotros es penal? Es que al final lo que hablamos es lo de siempre, es interpretación. Es como el penalti que nos pita a nosotros porque la mano está ahí. Es que hay una línea muy delgada entre el acertar o el equivocarse. Entonces, lo que sí me ha sorprendido es que no haya valorado la posibilidad del árbitro de venir a verlo como pasó el otro día en Mestalla, que sí que vino a verlo y decidió que no era. Es algo que, bueno, pues son cosas que no, te dejan un poco sin saber cuál es lo que realmente hay que hacer en ese tipo de situaciones. Pero es verdad que el contacto existe y luego ya es si pitan el penalti o no. Ya depende un poco de la interpretación del árbitro en el campo y del VAR. Pero que no hayan venido a verlo me ha sorprendido. Mister, buenas tardes. Manolo Montano, 99.9 Plaza Radio para el match en directo. Tengo dos. La primera, alrededor de la jugada del penalti, las estadísticas dicen que el equipo es el más perjudicado por las jugadas de VAR, porque además hay veces que se revisan, hay veces que no se revisan. Con lo que se está jugando este equipo, que se está jugando la vida y el no bajar a segunda división, no sé si le toca a usted o le debería tocar a alguien del club hacer algún tipo de protesta o de levantar la voz al menos para que se respetara al club, porque evidentemente no se le está respetando. Esa es la primera pregunta. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que hay unas situaciones que son interpretativas. Entonces, yo soy un profesional y si el árbitro ha decidido que no es penalti, pues tendrá sus motivos. Yo lo que veo es que la acción, como en cualquier otra acción en la que nos ha pasado a nosotros en contra, se valora, se revisa, se mira, se vuelve a mirar otra vez. Y ha sido muy rápida la decisión enseguida de decretar córner, cuando hay un contacto en la acción. Puede ser penalti o no, pues en este caso no ha caído de nuestro lado. Pero yo creo que es evidente que este tipo de decisiones te pueden ayudar a sumar puntos, poder haberte metido en el partido, poder tener la posibilidad de haber empatado el partido, porque además era el minuto 88, y además da un premio a un trabajo hecho para poder conseguirlo. Entonces, te vas con las manos vacías y con la sensación de que esa acción podía haber sido pitada de otra manera. Y la segunda, ¿con qué se queda? ¿Con que el equipo, pese a todo, ha competido y lo ha intentado hasta el último minuto? ¿O con que al equipo le ha faltado con un pasa con 10 jugadores para dar un paso más hacia adelante y haber entre todo el empate? Gracias. Bueno, yo creo que hemos tratado de mantenernos siempre en el partido y hemos tenido nuestras acciones. Lo que pasa es que es verdad que cuando tienes situaciones y no defines o no haces gol, pues el partido siempre no se te puede poner de cara nunca. Entonces, ellos en la primera acción que han tenido han hecho el gol y nosotros hemos tenido un par de situaciones bastante claras en primera parte, con una de San Mulino que hemos, después de un robo en zona de finalización, y la pelota no ha entrado. Luego nos hemos mantenido bien en el partido, hemos tratado de modificar a partir de la expulsión para tener más jugadores cerca de la zona de remate, porque podíamos dominar el partido y hemos tenido dos o tres claras también de poder llegar, una recuerdo una de Hugo Duro, otra al final. Claro, si no tienes acierto, pues lógicamente no puedes sumar puntos. Entonces, tenemos que tratar de insistir en la continuidad del trabajo del partido del otro día, de San Sebastián, sumarle el de hoy, extraer lo positivo y pensar que nuestro siguiente partido es el más importante, porque este partido ya pasó, hemos tenido nuestras opciones, creo que hemos competido y es evidente que nos ha faltado ese acierto que iguala las situaciones o los resultados. Pero tenemos que pensar en que el siguiente partido de Mestalla para nosotros es vital en todos los sentidos y creo que después de este tenemos que seguir teniendo continuidad. Hola, míster, aquí. Héctor Gómez para el partido Tribunal en directo. Si me lo permite, le hago dos. La primera, un poco incidiendo en lo que decía el compañero, no sé si le toca a usted, pero no sé si ha podido hablar con Fran, si le ha dicho que es penalti, pero si es así y lo piensan claramente, no hay que ser contundente porque da la sensación en la Liga que el que no se pone a pedir, no le dan, ¿no? Como se puede decir, el que no llora no mama. No sé si le toca a usted o al club, porque son muchas durante la temporada que no le revisan ni siquiera, como usted ha dicho, es que no han ido ni siquiera a verlo. No sé si le toca a usted levantar la voz para que a lo mejor alguien mire que al Valencia le están perjudicando. No, yo creo que al final cuando se van repitiendo situaciones y entras en una dinámica como la que tenemos nosotros también de clasificación, pues todo este tipo de cosas afectan. Afectan a lo que es el curso de la temporada, ¿no? Pero es que hay determinadas cosas que es que tampoco están en nuestra mano, ¿no? Son decisiones, son interpretación. Lo que es evidente es que algo ha pasado ahí en esa acción y a mí me hubiera gustado saber por qué motivo no se vuelve a ver, ¿no? O que el árbitro tenga la posibilidad de verlo de nuevo y se ha tomado la decisión de que no lo era, ¿no? Mi trabajo pasa ahora mismo por tratar de centrarme en lo importante, que es en mi equipo, ¿no? Las circunstancias que han pasado en el partido podrían haber sido diferentes, pero ya tengo que pensar en el siguiente partido y que esa acción nos hubiera dado la posibilidad de empatar el partido. Estoy de acuerdo, pero que ya no, esa acción ya no está. Entonces, yo tengo que pensar en lo siguiente, pero en una temporada cuando te van sucediendo cosas de este tipo, lógicamente, pues no, es algo que te afecta en la situación en la que estás. Y la segunda es respecto a la falta de gol del equipo. Lleva cinco jornadas fuera de casa que no marca, pierde, pero es que no marca. No sé si le preocupa que ha jugado 35 minutos con uno más. Y si usted se ha quedado contento con lo que ha generado el equipo, que ha tenido balón, pero no ha tenido muchas ocasiones, por no decir que casi casi no ha tenido ninguna ocasión clara. Gracias. Bueno, yo creo que el equipo lo que al final ha intentado es tratar de tener un poco de continuidad, más con balón, queramos uno más. Tratar de tener la posibilidad de llegar por fuera para sacar centros. Hemos tenido alguna situación en la que, como te he dicho, esa de Hugo duro que hemos tenido ahí, algún disparo, otra de Hugo también que se ha ido arriba alta. Es que todo depende del acierto. Entonces, esto es algo que cuando estás en esta dinámica no te acompaña, pero de repente, si tú estás cerca de hacer acciones de gol, en las que tienes posibilidades, empiezas a hacer gol y todo cambia. Entonces, lo importante al final es generar esas acciones, generar esas situaciones y tratar de ser continuos en eso. Llegará algún día en el que esa acción la meteremos dentro y nos dará la posibilidad de sumar puntos. Pero yo creo que el equipo, lo más importante, lo que hay que resaltar es que, con las dificultades que teníamos, con las bajas que teníamos, con las situaciones de partido que se han dado, que el Barça al final te hace un gol casi en la primera acción que llega a tu portería y el equipo se ha mantenido constante en el trabajo, está claro que el acierto no nos ha premiado, pero tenemos que pensar en que hay cosas positivas y que nos da la, no diría la tranquilidad, pero sí la confianza de pensar que podemos darle continuidad a todo esto y pensar en el siguiente partido. Hola, míster, aquí. Nacho Gévenet de Más que Plotas. Ahora mismo lo estabas comentando, la situación que se ha dado con un jugador más del Valencia. Hoy os enfrentabais contra el equipo menos goleado de la Liga. Sin embargo, parece que habéis generado más ocasiones en la primera parte con un jugador más que cuando habéis estado con un jugador más. ¿A qué crees que se debe que en ese tramo final de partido, con un jugador más a vuestra disposición, no hayáis generado tantas ocasiones? ¿A qué lo achacas? ¿Al tema de quizás ha faltado un poquito de calma? Sí, en momentos, lógicamente, cuando vas con la posibilidad de atacar a un equipo menos, tienes que tener un poco más de paciencia para llevarla por fuera y cuando vas por fuera a sacar centros, de vez en cuando hemos sido demasiado precipitados, nos ha costado entender eso, hemos tenido pases fáciles que hemos perdido y luego el Barça, lógicamente, se ha defendido bien. Se han cerrado atrás, ha tratado de defender los centros laterales, todas las situaciones por dentro y, lógicamente, nos ha costado. Pero para mí lo importante es que hemos tratado de buscar las soluciones para que el equipo sea más ofensivo, hemos movido el equipo también para acabar el partido pensando en poder empatarlo y hemos generado situaciones y cuenta la acción de penalti, la de Hugo que está para rematar, que o se trastabilla o le anticipa el central. Estamos en la situación que estamos y nosotros tratamos de sacar rendimiento a lo que te va dando la competición. Entonces, tenemos que pensar en extraer lo positivo y seguir para el siguiente partido. Buenas tardes, Rubén. Aquí delante, Adrián Rágas para el Día del Barça. Hoy, Iras Morío ha vuelto a jugar en el Camp Nou. Te quería preguntar cómo lo estás viendo desde tu llegada y qué esperas de él en lo que queda de temporada. Gracias. Bueno, pues Iras es un jugador que, al final, lo más importante para él es sentir la confianza del entrenador, como todos los jugadores. Y luego, pues nosotros tenemos que tratar de sacarle que entienda el juego, que tenga, digamos, ese orden táctico que necesita, porque luego con la pelota juega bien, sabe bien interpretar y nosotros tenemos que pensar, no solamente en el Lice, en todos los jugadores, sacarle el máximo rendimiento. Hoy para él era una buena oportunidad, volvía a donde había estado antes jugando y yo creo que ha hecho un partido completo en cuanto a lo que buscábamos y necesitábamos lo mejor de cada uno para poder seguir haciendo sumas individuales y que se beneficie el equipo. Mister, por acá Enzo Oliveira para Tele12 de Uruguay. Preguntarte por Cavani, qué pasa con él, cómo está él. Creo que de los tres partidos no has podido tenerlo a disposición. ¿Cuándo pensás que va a poder volver y cuánto lo necesita el Valencia, los goles de Cavani? Gracias. Bueno, nosotros yo creo que tenemos que partir de la base que necesitamos a todos. Nosotros necesitamos a todo el equipo que esté listo, que esté preparado, que tenga la posibilidad de competir, porque ya habéis visto que al final bajas situaciones te van llevando a que tengan que jugar jugadores que a lo mejor de repente no estaban jugando y luego tienen que entrar. Y el caso de Dilsson, pues es un... de Cavani es un jugador que necesitamos que vuelva, pero que vuelva con la tranquilidad de que esté bien, de que él se sienta bien. Está en un plazo más o menos razonable de la lesión que tiene, como para que cuando vuelva tengamos la seguridad de que va a volver a estar bien. Y esto es lo que tenemos que pensar, que vaya cumpliendo sus plazos de recuperación y que cuando entre el equipo, pues tenga la posibilidad de dar su mejor nivel. Hola, míster. François Miguel Boudet, Flasco Francia. ¿Qué pensó de las actuaciones de Jesús Vázquez y Fran Pélez en el campo? Porque enseñaron mucha personalidad. Sí, es que lo he dicho antes, que vamos a necesitar a todos los jugadores que estén preparados para tratar de jugar. Hoy hemos tenido varias situaciones que hemos tenido que valorar, porque al final tenemos los dos centrales que jugaron el otro día en la segunda parte, tienen los dos cuatro amarillas, con lo cual al final no podemos correr el riesgo de quedarnos sin jugadores en esa posición. Han entrado Shen y Herai en esa posición y creo que han competido bien. El caso de Fran Pérez también nos ha dado cosas, tiene desparpajo y Jesús es un jugador que lógicamente tiene mucho que mejorar, pero que nos ha dado una buena sensación hoy en cuanto a lo que buscamos. Pero claro, estamos hablando de chicos de 19, 20, 21 años que tenemos que irle dando sus minutos, su importancia, pero en la situación en la que estamos. Es este conjugar la dificultad de la situación, lo que nos jugamos en cada partido, con irle dando espacios a jugadores que vienen trabajando bien y que nos pueden complementar en muchas fases del partido y sobre todo de la temporada. En la temporada quedan muchos partidos por disputarse y todos tenemos que estar listos para ayudar. Buenas, Rubén. Javier Martín para el Día de Barcelona. En el primer tiempo se te ha visto a veces enfadado con tus jugadores a la hora de saltar a la presión. ¿Crees que han tenido ciertas dudas en ciertos momentos en este sentido por lo que os ha generado el Barcelona? No, realmente en cuanto a que nos hayan tenido situaciones claras, más sí porque nos hemos desajustado un poco y nos estaba encontrando en la circulación, nos estaba encontrando Busquets y nos metían el balón fuera y ya eran situaciones de que ellos iban por fuera y sacaban centros y al final te generan incertidumbre. No ha sido realmente así en cuanto sí que nos han generado esa superioridad. Luego ya nos hemos ajustado mejor, el equipo se ha encontrado también y luego el gol nos ha dado un punto más de querer tener la pelota. Ha habido secuencias de pases buenas en las que hemos tratado de tener un poco más de continuidad con balón y eso me ha gustado. Pero es verdad que con un equipo como el Barça si no te ajustas, tenemos que estar muy pendientes de todos los movimientos en los espacios, en las jugadas entre líneas y creo que el equipo ahí ha trabajado, lo ha entendido bien y esos desajustes a veces cuando juegas con jugadores de tanta calidad te van buscando las situaciones pero luego creo que lo hemos ajustado bien y hemos acabado bien la primera parte y luego la segunda parte creo que hemos entrado igual. Es verdad que la expulsión ya modifica todo y hemos tratado luego de jugar en la parte final con dos delanteros a ver si encontrábamos el gol en alguna opción sobre todo de ir por fuera pero no hemos tenido esa fortuna.